Tengo y también quieren verse así, subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir, nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga, al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello de mares y trata, aquí no hay miedo cabrón, los tuyos se levantan Por eso es que yo ando con mi ganga, al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello de mares y trata, aquí no hay miedo cabrón, los tuyos se levantan Chau